... Bueno, primero agradecerle al señor Intendente, a mi amigo, el Intendente Pancho Serra, un gran Intendente que tenemos los tucumanos y que es el Intendente de Montero, que él junto con todo el Consejo Deliberante me invitaron hoy a hacer esta apertura muy especial. Es la feria número 50 acá en Montero que se da, que es una feria de artesanos, que la gente trae toda su arte, toda su cultura, todo el oficio que tienen vinculado a tanto masas, postres, comidas regionales, artesanías en madera, en vidrio, en metales. 50 años de feria interrumpida en nuestra ciudad nos permiten a través de lo que se hace el gobernador, esto de poder acortar la brecha con economías regionales, las famosas asimetrías regionales. Hoy con esta feria nuevamente ponemos de manifiesto que cuando se trabaja, obviamente ese acorte de brecha puede ser posible. Más de 150 expositores hoy nos están dando la gran posibilidad de hacer una feria hermosísima. Me parece muy buena, hay muchas cosas, mucha variedad, muchos puestos también, me ha gustado. Para el turista es muy importante porque va a encontrar muchas cosas regionales, muchas cosas tradicionales de Tucumán, de Montero. Una feria realmente imponente, fantástica y a pesar de que hace frío hoy, vemos esta plaza de Montero colmada, colmada de gente, muchos turistas que felizmente han venido y bueno, y esto creo que tiene que ver con lo que es la economía regional. Hay que recibirlo a todos los turistas con mucha hospitalidad, con calidez, con mucha bondad. Tucumán tiene que estar ordenado, limpio, prolijo y que los turistas, todos los que nos visitan puedan recorrer no solo San Miguel de Tucumán, sino todo el interior de Tucumán. Y hoy acá en Montero tienen una gran oportunidad para venir, que es esta feria que ya lleva 50 años, 50 años, y que realmente es de una calidad tremenda.